Concluyó los trabajos de reparación de la vía Guaranda-Balsapamba a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Bolívar en el sector San José de las Palmas, kilómetro 33 más de 350, en la parroquia San Pablo de Atenas. Hay que indicar que se realizó la construcción de un muro de gaviones, con la finalidad de recuperar la plataforma de la vía, que fue afectada el viernes 23 de marzo por la época invernal. En una dimensión de 30 metros, más o menos, aproximadamente, quedó eso, conformado. Las cunetas, el relleno en la parte superior, con pasos rodillos para que den firmeza y puedan hacerse la capa de asfáltica. Ahora queda pendiente qué? Solamente la capa asfáltica, más que quiera, ya pendiente para terminar. Esperando que se sequen las cunetas, todo lo que es de cemento, y enseguida va la capa de asfáltica. En los próximos días estaría habilitada este tramo de la vía Guaranda-Balsapamba, sector San José de las Palmas, al servicio de los transportistas de Bolívar y el país. La compañía es Ormi Forte, de la ciudad de Quito. ¿Con amplia experiencia en este tipo de trabajos? Sí, ya son varios años de experiencia que se ha venido trabajando en vías, en edificaciones, en algunos ramas de la ingeniería. Ya, bueno, entonces está culminado ya en lo que concierne a ustedes. Sí, y aquí ya está terminado ya. Justamente ya, como ven, estos son los últimos toques que se están dando y ya se entrega al Ministerio de Obras Públicas. También está previsto ya la terminación de la construcción del muro de hormigón armado en el sector del Centro Comercial El Ángel, en San Miguel. Hay que indicar que esta obra es importante para las familias que habitan en este lugar. El costo de la misma es de 80 mil dólares aproximadamente, informa Ángel García.